Como decía Loco, esto es... Esto es una gran ventaja de vivir tantos años a la misma casa. Yo voy dejando un poco de fotos en cada casa y creo que me quedan dos nomás mi hora. Así que tengo que seguir corriendo para poder tener más fotos nuevas. Y en este caso, por ejemplo, mirá para vos Antonio de Filippi, mi amigo Tony, tantos recuerdos a través de tantos años, aquí en este caso documentando y llevando tantas alegrías, por ejemplo, a la familia Reynoso y a tantos amigos a través de tu trabajo, ¿no? Así que este video te lo dedico a vos y de parte de todos los amigos que le estás regalando para mucha gente. Para mucha gente. Y que algunos no se dan cuenta. Por ejemplo, mirá esa foto, loco. Tremenda. Y tenemos aquí como... varios aguinaldos, ¿no? en esa época. La época que tenía pelos, pelusas. La época que tenía pelusas, pelos, todo, ¿no? Qué bárbaro. Así que te mando un saludo aquí, mi amigo Tony. Bueno, Tony, un fuerte abrazo. Mirá, todo esto es tuyo. O sea que... Ahí está más o menos la Surán, el bolsito que tenías antes. Claro. Una fortuna, Tony. Pero gracias a vos también tenemos todo esto, Tony. Un abrazo grande.